Pues el día de hoy también anda muy desahuciado porque no lo toman en cuenta en la misma sintonía, pero en el Partido Acción Nacional, Marco Cortés arremetió contra la designación del nuevo gobernante de Puebla. Dice, ya se repartieron el botín y ni siquiera me llamaron. En el Congreso del Estado de Puebla, con 38 votos a favor y uno en contra, se decretó la asignación de Sergio Salomón Céspedes, peregrina como el nuevo gobernador sustituto de Miguel Barbosa, a lo que el presidente del Partido Acción Nacional arremetió señalando que no lo invitaron a la fiesta. ¿Cómo lo ves? Otro apestado político. El día de hoy pues es el momento más ágil. También el propio Noroña arremetió en contra de esta decisión. Pero me sorprende de Noroña, ¿por qué arremete en contra del albino? Si que no estaba diciendo Noroñita que la unidad y que no sé qué tanto pedo. Bueno, creo que son situaciones, Iber Alejandro, un saludo a todos ustedes que siguen la transmisión. Creo que es muy natural que se den este tipo de reacciones. Sobre todo en el Partido Acción Nacional, donde al no tener una figura de peso que tenga control sobre sus bases, pues cada quien hace lo propio. Es decir, han perdido tantos estados y tantos congresos locales que el de Puebla pues también asume sus propias decisiones. Y si consideran, porque esos son acuerdos legislativos al interior de cada congreso local, determinaron el relevo de Miguel Barbosa Huerta que en paz descanse. Bueno, pues eso fue una situación en la que define el congreso local. Son atribuciones de los diputados y diputadas locales. Eso no le corresponde a nadie más. Y si son o no son, lo que dicen, aquí lo que llama la atención es cómo vemos a un Marco Cortés rebasado, a un Marco Cortés muy cuestionado por la propia militancia, que no es mucha del PAN y es más lo que se inflan. Digo porque tienen un método de seleccionar militancia, que tienes que una prueba de no sé qué, tienes que saber, o sea, adoctrinamiento, es la palabra correcta, para ser miembros. Porque hay adherentes, simpatizantes, es una serie de reglas, de reglamentos que tiene. Tiene una militancia baja y tantas cosas que han perdido en tan poco tiempo, porque 2018 a la fecha hablamos de 22 estados que ya no gobierna el PRI, PAN, PRD, pues no, ya salió Silvano. Entonces han perdido mucho y las inconformidades al interior siguen fuertes. Ni descartes que en cualquier momento haya relevos en el PAN, más porque Santiago Krill ha venido ganando notoriedad desde que lo nombraron presidente de la mesa directiva, sacó el colmillo, hace declaraciones de una y otra cosa, se mete hasta lo que no le corresponde y nadie lo ha detenido. Esto indica que hay movimientos internos en el Partido Acción Nacional, porque saben que ni modo que Lili Tellez vaya a ganar la presidencia. O sea, como broma está bien, como juego mediático hasta está entretenido. Pero ya en la realidad, Lili Tellez ni siquiera gana una senaduría allá en Sonora, en Ures, Sonora. O sea, no, no, no. Y Santiago Krill sabe, se siente que es el hombre fuerte del PAN en estos momentos. ¿Quién lo apuntala? ¿Quién lo respalda? Lo respalda Diego Fernández de Ceballos, lo respalda Vicente Fox Quesada, lo respaldan algunos expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y estamos viendo una descomposición panista que quieren tapar con tanta estridencia que traen en los temas que agarran de narrativa. Pero ya cuando en un congreso no te hacen caso, estás rebasado. Y no solamente es un congreso. Esto se da a conocer, se visibiliza, porque hay una natural, es un relevo natural al fallecido Miguel Barbosa. De otra manera, pues en otros estados, pues hay ese mismo tipo de situaciones, pero no se visibilizan porque siguen los mismos gobernantes. O sea, porque fue por el sensible fallecimiento del gobernador. Había que elegir un relevo y el PAN pactó, que no es nada extraordinario. Bueno, no tomaron en cuenta a Marco Cortés y le molestó mucho. Este tipo de personajes viven mucho de las apariencias. Entonces, cuando no te toman en cuenta, ellos saben que son exhibidos como peleles políticos. Al final de cuentas, pues son eso, peleles, porque ni siquiera son dueños de su partido. Recordemos que tras esa alianza del PRI-AN-RD, pues está el poder económico, representado por Jicotenca González Guajardo. O sea, que no son dueños del partido, no. Lo vendieron y lo vendieron bien. Entonces, ya que salgan los jerarcas del PAN a dar líneas sobre otro personaje en la baraja política, pues eso es hasta natural. Porque aparte, el protegido de Marco Cortés, que es Jorge Romero, pues no tarda mucho en que se inicie un proceso de desafuero por el asunto del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Recordemos que él está involucrado en la Miguel Hidalgo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, antes de delegación, hoy alcaldía. Entonces, pues se le va a venir el mundo encima pronto. De hecho, Alito Moreno quiere hacer un pacto para apoyar a este personaje, Jorge Romero, el líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Yo no sé cómo qué tipo de pacto, pues también Alito trae algunas denuncias en contra. ¿O qué será? ¿No te denuncio, pero no me denuncias? No entiendo. No entiendo. Bueno, eso sí, lo que se ve aquí es un partido de acción nacional que está perdiendo la cordura, la civilidad. Y en estos momentos, el poder allá en Puebla. Era necesario que se diera a conocer este resultado. Cabe mencionar que se van a suscitar alrededor de cinco meses, ¿verdad? Las nuevas elecciones para gobernar. Sí. Sí, más o menos. Más o menos son cinco meses para llevar a cabo las nuevas elecciones en donde va a poder elegir la gente de Puebla. Bueno, y en ese mismo contexto, vamos a ver la continuación de la Cuarta Transformación. Esa situación ni siquiera le parece desconocida al propio presidente de la República. Hay que señalarlo, Albino, también, que es de los puntos más importantes y sólidos en Puebla. En Puebla ocurrió una lamentable noticia que fue el deceso de Barbosa. El presidente le rindió un homenaje. ¿Por qué quieren sacar raja política de esto? Ya pasó. Va a haber elecciones. En estos momentos, me sorprenden las declaraciones de Noronha también. Dice, ah, llamemos a la unidad, pero ahorita dice, no, pues es que este vato es un cabrón. Es que luego se dan ese tipo de desencuentros al mismo interior, y eso vale la pena mencionar que no son momentos de entrar a pleito. Lo que viene es una elección abierta. Lo que se eligió fue un reemplazo provisional, porque así lo marca la ley. O sea, la ley no permite después de cierto tiempo que haya elecciones, sino que haya un relevo, un sustituto para terminar el periodo de gobierno y convocar a un proceso electivo donde participa toda la sociedad. Me parecen desafortunadas las declaraciones y creo que tiene que haber más congruencia en el hablar y en el hacer. Porque luego cuando tú quieres unidad, sí la pides. Pero cuando se trata de otros, no la das. Y eso no es correcto. Entonces, la elección viene pronto. Hay aspirantes. Bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Por supuesto, Albino Cordoba. Y vamos a irnos a más noticias, a más información.